Bueno, hola a todos. Daniel Bilbao aquí de Trubora. Hola, Dani. ¿Qué más, José? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien firme como la gelatina. Qué bueno. Bueno, está Paola. Hola, ¿cómo están? Hola, Daniel. Hola, Paola, ¿cómo vas? Mucho gusto. Muy bien, ¿tú? Bien, bien. Qué bueno. Esperamos unos minutos mientras se suben más personas. Quieran como ciento y tanto asistentes, entonces van 37. ¿Les parece? Dale, sí, esperamos un par de minutos. Ok. Daniel, tú eres de Colombia. Sí, ya. Súper colombiano y de Cali. Y de Cali. Pero I speak English well. Entonces puedo hablar sin acento, pero en otro idioma. Bien. Oye, ¿cómo está la cosa ya con la pandemia? No, no, no bien. Aquí a mí no me gusta hablar de política, pero muy mal. No, Estados Unidos está cagado. Esto lo bueno es que yo creo que nunca había habido una prueba de la capacidad logística en salud a nivel mundial como esta. Entonces cuando pagan tres, seis meses, el sol no se puede tapar con las manos. Entonces uno ve los huecos. En Latinoamérica tenemos huecos gigantes que todos sabemos. En Europa, con todo y que la avenida va muy mal, está un poquito más cuadrados. En Asia, hay beneficios de los regímenes más totalitaristas. No digo que sea bueno socialmente, pero pues tiene sus beneficios. Para estas cosas, sí, porque o no salen, ni no salen, ni no salen. Claro. Yo creo que la relación de los ciudadanos con el gobierno va a cambiar muchísimo. Porque antes los héroes eran de guerras, ahora los héroes son más como de gobierno y de política. Entonces creo que va a haber una sociedad mucho más activista. Pero también creo que va a haber como un, como un reckoning. ¿Cómo se dice eso? Como un, se va a tener que pensar mucho en cómo se establece una sociedad desde cero para poder abordar problemas macro, como de todo el país. Que antes no era importante. Sí, acá la cosa se ve muy fea también. Sí, Chile iba bien al principio, a mí me sorprendió un poquito. Brasil también. Yo creo que Brasil va a ser el país que es más duro lavar de todo el mundo por mucho. Totalmente. No, ellos van a estar en el pic de la ola en muy poco tiempo. Más que Estados Unidos, más que, sí. Sí. No, y las desigualdades sociales también son súper duras. Porque a los ricos, yo me meto en otro de los ricos, que estamos aquí en un Zoom hablando, trabajando como si nada. Sí. Es como muy fácil, comparativamente hablando. Nos quejamos que estamos encerrados. Sí, problemas de primer mundo. Sabes una cosa, yo soy muy, yo soy muy, ¿cómo se llama eso? Fan de Chile. Porque si a mí me preguntás, Chile es el único país europeo de Latinoamérica. Obviamente hay un poco de cosas duras y hay problemas y todo lo que quieras. Pero pues comparado con el mío o con cualquiera. Chile es francamente un mucho mejor país, pues mejor administrado. Pero esto, ¿antes de octubre o después de octubre? No, yo sigo creyendo lo mismo. Porque lo que pasa es que, a ver, el problema, yo, estamos hablando de otra cosa. Ahora vamos a hablar de compras, de hogares. Pero el problema de desigualdad es un problema de todo el mundo. No, evidente. Y cuando hay una desigualdad y no hay un Estado que protege a las personas de bajas recursos, hay un momento donde la gente ya se emputa y dice suficiente. Entonces yo creo que va a haber, yo creo que en los próximos 20 años va a haber una transferencia de riqueza gigante. Por las buenas o por las malas. Por las buenas es donde se hace tax más altos a los ricos y se encuentra formas donde el Estado crece y se trae a la economía como de escasos recursos y se sube. Eso es por las buenas. Por las malas es huelgas, riots, problemas y problemas y problemas donde ya simplemente uno no pueda vivir tranquilo hasta que solucione el problema de toda la sociedad. Sí, mira, qué interesante lo que estoy diciendo. Porque para mí, al menos, Chile es un país diferente igual antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre. ¿Y cómo lo ves distinto? ¿Qué ves distinto después del 18 de octubre? Hoy día somos mucho más frágiles, nos veo mucho más débiles. O por lo menos me doy cuenta yo que somos más frágiles de lo que pensé que éramos. Desde el punto de vista de la robustez de la sociedad, de la punto de vista de cómo nos compartimos, de cómo conversábamos, de cómo manifestábamos nuestras diferencias. O sea, hoy día somos muy frágiles, muy frágiles. Sí, interesante. Entonces, y eso se nota en las diferentes... Ahí tenemos 40 personas. Sí, yo creo que podríamos arrancar para que no tenga la gente esperando y más estar la meta. Porque algunos ya se pueden bajar por la hora, de hecho. Sí, de acuerdo. Vale. Vamos entonces. Ya. Compartir mi pantalla. Bueno, primero que nada agradecerles a los asistentes, agradecerles a Daniel y a Paola por esta instancia. Donde la planificamos precisamente debido a la contingencia, unido a la contingencia, el cómo podemos, desde las distintas empresas, Sinacofi, que nos acompaña con Paola Bustos, Truora, con Daniel, el fundador, y quien les habla, José, desde Ujomi, cómo estamos haciendo el proceso integrado para validar y evaluar los distintos arrendatarios durante un proceso de arriendo completamente digitalizado. Este webinar surgió por muchas dudas que tenían los usuarios, los consumidores, debido a, bueno, ya en pandemia, qué soluciones o qué alternativas tenemos nosotros para poder arrendar y no detener nuestro negocio. Obviamente, en el tema de la pandemia, todos los negocios se vieron afectados y otros negocios fueron, obviamente, potenciados precisamente debido a la digitalización o cómo estaban preparados frente a esta contingencia. Desde Ujomi, bueno, nosotros somos una startup que fundamos y desarrollamos durante el 2019, como súper jóvenes, y nacimos con la misión precisamente de cómo transformamos la experiencia de arriendo. Para nosotros es clave el tema de la experiencia, que tenga un impacto real en la vida de los arrendatarios, los arrendadores, los corredores o las agencias inmobiliarias. Y lo hacemos precisamente desde el punto de vista de tecnología, con tecnología digital, cómo esa tecnología realmente logra un impacto tangible en los consumidores y en los usuarios. Nacimos en Chile y estamos prontos a abrir Colombia y Perú. El equipo como tal, el core del negocio, somos ocho personas. Sin embargo, hay developer, hay un equipo humano detrás de la plataforma. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos resolver? Básicamente, como ven allí, la chica es una arrendadora y ella tiene tres atributos. Esto nace de un informe que se tiene del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se indicaban los distintos problemas que viven las personas o los consumidores, arrendatarios, arrendadores, en el proceso tradicional de arriendo. Hablamos del proceso que requiere un contrato, un proceso que demora entre 20 a 25 días lograr el arriendo. Por lo tanto, ahí en ese informe se establecían algunos temas a mejorar, si queríamos, obviamente, impactar en el proceso de arriendo. Ella, como arrendadora, vamos a llamarla Camila, un nombre ficticio, pero que refleja lo que hace un arrendador. Lo que ella quiere es estar segura como primera instancia, y aquí es un tema importante, ella quiere estar segura a quién está arrendando la propiedad. Porque en muchos casos la propiedad para la persona significa un activo. En otros casos significa, de hecho, vivir de un segundo salario. En otros, incluso, significa el tema de su pensión. Entonces, ellos quieren estar seguros precisamente a quién le están arrendando la propiedad. Tener cierto grado de certeza de que ese arrendatario que tiene la propiedad tomada durante un año, no le va a dejar daños en la propiedad, no le va a dejar una morosidad, no le va a dejar unas deudas en los servicios básicos, y si le daña el departamento o la propiedad, cómo pueden estar seguros acerca de qué medidas legales, jurídicas, tiene la persona. Por otro lado, también el otro driver importante es que esa arrendadora, ella no quiere tener mucho tiempo con esa propiedad vacía. Porque al tener mucho tiempo con la propiedad vacía, significa pérdida de ganancia para ella. Porque en muchos casos esa propiedad tiene un crédito, entonces tienen que pagar la cuota del crédito. En otros casos significa, de hecho, el salario con el que se vive. Y en otros casos es una inversión. Entonces no quieren ver detenido ese flujo continuo de dinero basado en el arriendo. Y el último driver es que quiere pagar menos. La persona quiere pagar obviamente menos durante el proceso de arriendo. Por otro lado, vemos en el caso del arrendatario, que voy a ponerle un nombre, Julián. Julián en este caso, él está buscando una propiedad que se adapte a sus necesidades y a su perfil. Porque cada propiedad es única y también cada perfil es único. Quizás para una persona en un departamento de tres habitaciones es cómodo, pero para otra es mucho, es excesivo. También el gasto, la comuna, el tipo de distribución que tiene el departamento, si él es más soltero, quiere una propiedad que tenga una habitación y un baño, si es con familia. Entonces hay ciertas características que le importan a él cuando él decide arrendar una propiedad. Él quiere arrendar en menor tiempo, porque obviamente todos sabemos que arrendar no es fácil. Tiene un proceso, el proceso tradicional lleva muchas revisiones, lleva muchos papeles, lleva mucha gestión que a veces significa gestiones físicas y por lo tanto obviamente tiene impacto en el tiempo. Y en muchos casos algunos arrendatarios quieren salir de una propia para entrar en otra. Entonces tienen también los plazos acotados. Y el último driver, obviamente lo que ellos quieren en definitiva es pagar menos. Cuanto menos paguen, mejor, porque hay una transacción de por medio, hay una comisión de corretaje cuando son con corredores, hay un gasto que tiene que pagar un DICOM, que cuesta cerca de 14.900 pesos, un informe, que por lo general se usa una sola vez cuando se va a arrendar y tiene algunas otras utilidades. Quiere pagar menos en notaría por el contrato. Es decir, hay una serie de gastos que a veces uno no lo tangibiliza. Ujomi lo que hace precisamente es cómo rediseñamos el proceso de arriendo para atacar estos seis puntos que hacen los consumidores, arrendadores y arrendatarios, pero a su vez también enriquecer el modelo entregando mucho más beneficio. Porque hoy día existen muchas tecnologías de firma de contrato, existen tecnologías de validación de perfiles como la que vamos a ver en este webinar con Sinacofi y Controora. Existen muchas tecnologías, por ejemplo, de tools virtuales, pero no existe una plataforma que permitiera todo el proceso de manera completa, desde la evaluación del perfil hasta el pago, recibir el pago. De hecho, en la mayoría de los casos, los arriendos se pagan con transferencias o con cheques, viendo que se tiene, en este caso Chile, tiene una buena penetración en términos de pagos online. Y hoy día tú puedes pagar medicina, puedes pedir la compra por el teléfono, ¿por qué no puedes arrendar entonces por el teléfono? Ese es como el desafío que nos planteamos en Ujomi, que estamos construyendo en esta plataforma. Dentro de este proceso, una de las cosas que aquí vamos a revisar precisamente, tiene que ver con la ficha digital de arriendo. La ficha digital de arriendo no es más como el profile del usuario, es decir, del arrendatario, dentro de la plataforma. En la cual Ujomi toma más de 25 variables para determinar si un arrendatario es apto o no para arrendar determinada propiedad. Establece una escala de 0 a los 1.400 puntos, donde la plataforma automáticamente, con los algoritmos que fueron construidos por nosotros sobre tecnología de Microsoft Azure y de Amazon, logramos determinar de que si la persona tiene más de 900 puntos, es un buen candidato para arrendar la propiedad. Como ven en la parte de los arriendos, el arrendatario lo que él quiere es arrendar una propiedad, pero la plataforma con distintos elementos evalúa el ID, verifica los antecedentes, verifica la documentación que está entregando, el DNI, el RUC, que no sea adulterado, que realmente si está declarado como extraviado, robado o perdido, toda esa información la podemos determinar, determina una capacidad de pago, verifica los aspectos financieros, si tiene protestos, morosidades, determina la adherencia en función de la propiedad que quiera arrendar, si él busca una propiedad de tres dormitorios, el scoring toma ese nivel de afinidad, y no una de cuatro o cinco dormitorios, el perfil social de la persona, determina el tipo de familia con la que él quiere vivir, y por otro lado, el anunciante, el anunciante ve esta información en cada una de las ofertas de arriendo que recibe, cada propiedad en la plataforma tiene un sistema que es hacer una oferta de arriendo, cuando el arrendatario hace clic en eso, lo que hace la plataforma es con la ficha digital, determina un puntaje asociado a esa propiedad, con esto se ahorra mucho tiempo, porque los arrendadores pueden gastar mucho tiempo evaluando cada perfil por sí solo, hoy el modelo tradicional, las personas le piden las liquidaciones, le piden el DICON, le piden el RUC, y ven si ganan tres veces, esa es una de las posibles validaciones que hacen hoy día, la plataforma al tener obviamente tecnología integrada, permite evaluar en pocos minutos el scoring de la persona, y le recomienda al dueño si le arriendo o no, pero también la propiedad y el anunciante es verificado en el sistema, porque se trata todo de la confianza que hay detrás de la evaluación, entonces se verifica la propiedad, se pide una cierta documentación, y toda esa documentación es completamente evaluada con algunas tecnologías de OCR que la plataforma posee. De todas maneras que todo el proceso de arriendo, nosotros lo que hicimos fue digitalizarlo, y construir una ficha de arriendo que refleja el perfil del arrendatario. Luego vamos a ver al final del webinar, vamos a ver las fichas, cómo saldrían, pero básicamente es un ejemplo donde muestra el scoring total de la persona, muestra los datos personales de dicha persona, evaluamos la parte de si tiene cuenta bancaria, si tiene protesto, impago, evaluamos la parte de fraude internacional, con una serie de atributos como la identidad, récord criminal, antecedentes legales, entre otros. Por lo tanto la ficha digital es un proceso que de alguna manera vendría a sustituir y a robustecer lo que llaman el famoso DICOM, porque obviamente tiene mucho más datos, y más adelante Paola lo va a explicar y Daniel lo va a explicar. Y lo que hicimos con UJOMI fue construir este nuevo modelo de perfil de ficha digital de arriendo para evaluar en menor tiempo el candidato ideal dentro de la propiedad. Por lo tanto UJOMI les permite a las personas, anunciantes, arrendadores y corredores, iniciar y culminar el proceso de arriendo, pagarlo justo, obviamente se paga por lo que se consume dentro de la plataforma con unas tarifas mucho más bajas que el modelo tradicional, permite ahorrar tiempo, imagínense si un corredor tiene 17 propiedades y en cada una recibe en promedio 5 o 4 ofertas de arriendo, es mucha la documentación que tendría que evaluar. La plataforma precisamente a la tecnología de punta permite evaluar en menor tiempo el scoring de cada arrendatario. Y una de las cosas que nos mueve a nosotros es el impacto social. Muchos de estos contratos tienen aproximadamente 3 o 4 hojas, se gasta mucho papel en el proceso de arriendo. Nosotros aspiramos a que todo el proceso de arriendo sea completamente digital. Si el usuario quiere imprimir la información, ya es parte de la responsabilidad de cada usuario, pero todo está hecho para que los usuarios puedan hacer el proceso de manera completamente digital. Los 5 atributos principales de la plataforma está dotada con inteligencia artificial, que es la que permite evaluar en menor tiempo toda la información que está cargando el usuario, sea verídica y obviamente corresponda con la realidad. Está diseñada para ahorrar dinero en menor tiempo. Un enfoque completamente unicanal, es decir, pueden arrendar de donde estén a la hora que quieran, solo requieren conexión a internet, un teléfono o una PC. El proceso inteligente, porque le está recomendando también a los arrendatarios qué propiedades el usuario tiene un mejor puntaje y obviamente una mayor probabilidad de ser aceptado. Y todo se trata de la confianza y la seguridad, porque todo lo demás puede ser muy bueno y todo el tema, pero si no brinda ningún respaldo en la seguridad y en la confianza, no tiene sentido. Por eso es que nosotros desde hace un tiempo estamos trabajando con Sina Coffee. Ahora les voy a presentar a Paola, mi amiga Paola. Ella es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago. Tiene hartos años de experiencia. Tiene más de 21 años de experiencia trabajando en Sina Coffee. Es una persona súper potente y clevere en la parte comercial. La conozco muy bien en este aspecto. Y bueno, está casada, tiene tres hijos. Y la idea es que ahora Paola nos explique un poco cómo Sina Coffee nos ayuda a nosotros. Qué es Sina Coffee, para los que no conocen qué es Sina Coffee en Chile. Sí, Pau, todo tuyo. Sí, perfecto. José, primero que todo agradecer la invitación. Nosotros felices de poder acompañarlos y de poder estar también en este webinar, ¿cierto? Explicando qué es lo que hacemos, qué es lo que contribuimos a YouHomi, ¿cierto? Y cómo, en definitiva, podemos hacer con una transacción de una forma mucho más rápida, segura, con inteligencia artificial, ¿cierto? Un proceso que hoy día se realiza bastante más caro y con bastante más tiempo. Primero, el objetivo es hablar de Sina Coffee, para que nos conozcan a nosotros también, ¿cierto? Que somos parte de lo que está presentando José. Primero, Sina Coffee es una empresa que es filial de la acción de banco. Tenemos más de 30 años de experiencia trabajando en distintos tipos de servicios. Trabajamos en el mundo hoy día de la mensajería electrónica, que es una plataforma a través de la cual los bancos mandan información a la entidad reguladora. En Sina Coffee hacemos el canje de los cheques, tanto físico como electrónico. Y el área de mayor crecimiento, ¿cierto? Del último año en Sina Coffee es Sina Coffee Bureau. Dentro de este Sina Coffee Bureau, nosotros tenemos básicamente tres grandes líneas, ¿cierto? Como ahí se puede visualizar. Uno es el mundo de Analytics, ¿cierto? Es decir, cómo también a través de elementos matemáticos, inteligencia artificial, entregamos modelos de proyección con diferentes focos, con diferentes objetivos, para el riesgo, para la cobranza, para la prevención de fraude, etcétera. Los podemos entregar en el mundo de identificación, cómo puedo saber y cómo puedo validar que tengo al frente mío a José Colina y no a su hermano. Cómo puedo validar que tengo al otro lado del teléfono o al otro lado del computador a José Colina y no a una persona. También son herramientas que nosotros hemos trabajado en estos años. Y finalmente lo que aquí nos convoca tiene que ver con el mundo de los datos. ¿Cómo, cierto?, con la información financiera y comercial que nosotros hemos obtenido, buscado, logrado, almacenado, tratado, ¿cierto?, podemos transformar la data finalmente en información. Acá básicamente lo que les quiero transmitir es las industrias en las cuales nosotros tenemos clientes. Nosotros al ser una empresa de la asociación de bancos, por naturaleza, una parte muy relevante de nuestra cartera es la banca, pero también tenemos muchas empresas y empresas relevantes del mundo del financiamiento automotriz aquí en Chile, empresas de las telecomunicaciones, leasing, factoring, tenemos sociedades de garantía recíproca, cooperativas, ¿cierto?, cajas de compensación, retail, empresas de transporte de valores, comercio, etc. O sea, el mundo y la cantidad de empresas a través de la cual podemos entregar nuestros servicios es muy amplia. En la actualidad, en términos globales, debemos atender entre 300, 400 clientes todos los meses. Nosotros atendemos, ustedes se pueden dar cuenta, a corporaciones, etc. Y para nuestros clientes, nosotros como Sina Coffee, más que un proveedor, somos considerados un partner. De hecho, el hecho de estar aquí acompañando a José y promoviendo este servicio que él está entregando, en definitiva, nos hace parte y partícipe de todo este proceso. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestros clientes. De hecho, está en el nivel de criticidad de los servicios que nosotros prestamos para nuestros clientes, que nosotros estamos categorizados como cliente, perdón, como partner crítico. ¿Qué es lo que significa? Lo vamos a conversar un poco más adelante, que hay una serie de elementos que nuestros propios clientes nos solicitan que nosotros debemos tener para la prestación de los servicios. Por lo tanto, dado lo que hemos conversado, es decir, de las unidades de negocio en las que estamos, de los servicios que prestamos, a los clientes que se las entregamos, nuestra oferta de valor va básicamente en apoyar el modelo de negocio y el modelo de negocio innovador, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Tenemos clientes PYME, medianas, grandes empresas, corporaciones dentro de nuestra cartera de clientes, basado en tecnología de punta para ayudar en procesos de negocio, procesos operacionales, y en distintos tipos de controles que también las instituciones tienen que realizar. Yo diría que siguiendo un camino claro, nosotros basamos nuestro servicio en la calidad, y eso significa calidad de la información, calidad de la data, calidad de las personas, lo vamos a ver ahí, ¿cierto? La seguridad es un factor predominante en el sentido de atender a los clientes y atender a la industria y tener los servicios que nosotros tenemos con la información que nosotros manejamos, se requiere una base de seguridad bastante alta para poder, ¿cierto?, continuar con esto. Y, obviamente, la continuidad del servicio es sumamente importante. Es decir, acá estamos frente a servicios que son, vamos a verlos ahí, 7x24, que requieren estar permanentemente disponibles para los clientes, y por lo tanto, son elementos súper relevantes. También comentarles algo de las cifras para que tengan alguna noción de lo que es Cinecoffee. Solo el año pasado nosotros tuvimos 47, 49 clientes nuevos, de los cuales el 53% del mundo del comercio, 24 financieras, y de otras industrias, ¿cierto?, el resto. Tuvimos más de 1.500 millones de transacciones y de consultas el año pasado, es un número realmente impresionante, 4.200 procesos masivos, procesos batch. Nosotros, como les comentaba, hacemos el canje, 56 millones de cheques intercambiados el año pasado, y tratados en Cinecoffee. Muchos millones de mensajes, y la verdad que la transmisión de la información que navega por nuestra red es realmente importante. La oferta de valor, como les comentaba, está basada en disponibilidad 7x24, es decir, que en cualquier momento se pueden hacer las transacciones, está siempre disponible, y la respuesta siempre es de excelencia. Nuestra fuente, las fuentes de la información sobre las cuales basamos nuestro servicio, es de fuente de información oficial. Eso es tremendamente importante, y como les decía anteriormente, los conceptos de seguridad de la información, continuidad del negocio, y la continuidad tecnológica, son la base para poder entregar estos servicios. Imagínense ustedes lo que significa entregar estos servicios a los bancos, al retail, etc. O sea, tenemos toda una arquitectura formada para que los servicios sean de primera calidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aportamos, cierto, a YouHowMe? Nosotros aportamos con un servicio que se denomina Cinecoffee Advance. Cinecoffee Advance es un servicio que integra una serie de información para poder realizar un análisis financiero y un análisis comercial de la persona que se está evaluando. Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, y vamos a tener toda la información relevante para meterla en esta juguera, cierto, que hablaba delante José, y poder obtener, cierto, cuál es el perfil, en este caso, para la arrendadora y del arrendatario, en definitiva. La información, yo les diría que más está aportando al modelo, en definitiva, es una, es la morosía. Es decir, aquí, con la información nuestra, ustedes van a poder obtener la información de, efectivamente, si la persona está morosa o no en algún banco, en un retail, alguna caja de compensación. Es decir, nosotros tenemos multiplicidad de aportantes de información para poder enriquecer esta información. Y la información acá, lo que requiere es el RUT, y como les decía antes, puede ser una persona natural, una persona jurídica. Se muestra la información de morosía vigente con la fecha de vencimiento menor a cinco años, de acuerdo a la legislación actual, cierto, y la información se va actualizando permanentemente. Es decir, una persona que estaba morosa, cierto, pagó su obligación, se puso al día, le costó, pero pudo, cierto, esa información no la ve informada y en línea o en forma diaria, nosotros también la damos de baja dentro de servicio. Por lo tanto, es un servicio muy relevante, es un servicio que aporta mucha información, es un servicio, cierto, que es uno de los pilares fundamentales para toda la entrega que está haciendo YouHoney. También nosotros entregamos, dado los servicios que tenemos, dado la información, inferencias, cierto, respecto a los bancos en los que una persona puede operar. Eso también da mucha información. Las órdenes de pago, cierto, que son publicadas hoy día en la prensa, todavía escrita, todavía se van publicando. Los socios y sociedades, es decir, con quién yo estoy hoy día relacionado, cierto, que hay información que proviene del diario oficial y de la empresa en un día, que se está permanentemente actualizando la información. También los registros de vehículos motorizados, cierto, e información que vamos actualizando permanentemente. Con todo esto, con todo esto que nosotros proveemos, cierto, a YouHoney, YouHoney lo toma y lo implementa en todo lo que les ha mostrado. Eso es lo que yo les podría comentar y después, obviamente, si hay dudas o preguntas, estamos atentos. Gracias. Gracias, Paola. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Truora. Dani, ¿estás ahí, Daniel? ¿Daniel? Está con el mute. Sí, a ver. Voy. Listo. Listo. Listo, súper. Antes de que arranquemos, Paola, gracias por la presentación. Hay una pregunta. Ignacio pregunta si cualquier persona puede tener los servicios de SinaCoffee y cuáles son los costos del servicio. Está en mute, Paola. Sí, las preguntas al final. Vamos a hacer toda la sesión de preguntas. Hacemos las preguntas al final. Ok. Súper. Bueno, yo voy a hacer un poco corto, pero quiero dejarles un entendimiento claro de la compañía. José, primero, muchas gracias por el tiempo y Paola. Mi nombre es Daniel Bilbao. Yo soy cofundador de Truora. El background mío, como para que tengan idea, de Cali, es ingeniero electrónico. Trabajé mucho en la parte de ventas de ascensores. Después hice un MBA en Hanover, New Hampshire, que es un pueblito en el medio de la nada. Y después trabajé en banca de inversión en Nueva York. Y ahí empecé el mundo de startups. Primero con un marketplace que compraba y vendía autos usados. ¿A ustedes les parece complicado arrendar un apartamento en línea? Ahora imagínense comprar un carro usado. Entonces, este modelo lo conocemos. Después monté una empresa de ciberseguridad que se llama Palain Cyber, que ofrece servicios de seguro contra hackeo para pequeños negocios en Estados Unidos. Y ahora fundé hace un par de años Truora. Al igual que esto, soy Ángel Inversionista de Fruana Rapid. Rapid la conocerán ustedes. Mooney, Cheaper, puros startups basadas en tecnología. Escribo para Forbes Colombia. Ahí me pueden seguir en Twitter y en Truora. ¿De qué sé y de qué no sé? Yo sé de emprendimiento, de tech y educación. Todo lo demás que oigan son opiniones sesgadas. Bueno, y regulación, obviamente. Vamos a ver el slide que sigue. Entonces, ¿qué hace Truora? Nosotros somos una empresa que está enfocada en solucionar el fraude para toda Latinoamérica. Y es una visión bien grande, pero el objetivo por el que buscamos esa visión es porque la TAM tiene muchas cosas muy buenas, pero hay unas cosas que nos faltan, principalmente en la infraestructura. O sea, hay un mundo de problemas que nosotros no estamos solucionando con tecnología y decidimos atacar eso. Pues somos parte de Y Combinator y tenemos buenos inversionistas. Somos líderes en Latinoamérica en el concepto de background checks o estudios de antecedentes. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Fue un problema que es, por ejemplo, ustedes quieren validar que la persona que van a arrendarle un apartamento tenga los antecedentes limpios. Normalmente, esto sería un proceso donde tienen que ir a un papel, hacer una cantidad de vueltas para poder obtener esa información. Nosotros digitalizamos ese proceso asegurándonos de dos cosas clave. Uno, que cumplimos con todo el marco regulatorio. Y dos, que tenemos el permiso de la persona para cumplir con el. Pues antes, para hacer una validación de un arrendador o de un arrendatario, había que dar una vuelta a la barraca. Ahora se puede hacer simplemente con una conexión de API sentido. El grueso de nuestros clientes son empresas financieras, marketplaces. Somos bastante parecidos a la compañía de Paola, excepto que nosotros nos enfocamos en fraude, o sea, en historia legal. Estamos en ocho países, de Tijuana hasta la Patagonia. Y trabajamos mucho con, como les decía, con marketplace y con entidades financieras. Estamos lanzando ahorita Argentina, Panamá. ¿Qué me cuenta por ahí? Bolivia y otro par. Sigamos. ¿Cuáles son nuestras soluciones? Una es de background checks, de estudios de antecedentes legales. También tenemos cosas de identidad, como face recognition, voice recognition, todo este tipo de cosas para manejar la identidad digital. Finalmente, uno que se llama signals. Lo que hacemos en signals es mucho más enfocado en el comercio electrónico, donde hay una persona, por ejemplo, nosotros todo el tiempo estamos tratando de evitar que haya robos. Lo que logramos es que entrenando modelos, no me gustan los buzzwords, pero sí son de inteligencia artificial. Entrenando los modelos, nosotros podemos ver tipos de fraude en distintas industrias y extrapolarlos a las demás, creando una membrana que protege a todos. La forma de entender el fraude es, dan de cuenta que ustedes están en un barrio, y todos los vecinos, y hay un poco de ladrones por ahí en la cuadra. Y todo el mundo lo que está tratando es de mover la cerca más alto. Entonces el vecino con la cerca más alta, el ladrón se monta al de al lado, y entonces empieza a haber como una carrera armamentista de quien tiene la cerca más alta. Lo que nosotros hemos logrado con signos es poner unos cimientos abajo que les sube la cerca a todos, no solo a algunos, y esto pues deja a muchos más ladrones por fuera. Ese es el concepto un poco más simple. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Adelante. Vamos al siguiente slide. ¿Cómo funciona un estudio de antecedentes? Esto funciona para personas y empresas, donde nosotros buscamos más de 100 fuentes nacionales e internacionales y parametrizamos un score. Literal, ustedes ponen un número de documento de identidad y en la derecha les sale un background, un estudio de antecedentes, con la información pública, con el permiso de la persona. ¿Y esto qué nos sirve para hacer? Para parametrizar el score de acuerdo a los criterios propios. También tenemos alegras periódicas, donde lo validamos de manera mensual. Se puede descargar el PDF para tener toda la información de record, ¿cómo se llama? De custodia. Y además, obviamente, podemos hacer consultas masivas. Entonces, nosotros hacemos una cosa así como 150, 170 mil validaciones al mes en Latinoamérica y seguimos creciendo bastante rápido. Todo esto también funciona por API o por web. Entonces, por ejemplo, con host estamos conectados por API y esto lo hace el sistema. No tenemos que poner a alguien a estar digitando. Adelante. Como les decía, entonces, ¿qué es lo importante acá? Que la validación de antecedentes, mira, valida identidad personal. También criminal y penal, legal, filiaciones y seguros. Como historia del Estado de Afiliación de Seguridad Social. Y esta es toda la información a la que se puede acceder con el permiso del individuo. Si no tiene permiso del individuo, no tenemos nada. Y vamos al final. ¿Cómo trabajamos nosotros con Yohomi? Pues, si ustedes piensan, Yohomi lo que está tratando de hacer es devolver un proceso un poco ineficiente y en sitio, en línea y seguro. Entonces, ¿qué necesita uno para hacer eso? Necesita ver cómo es el lugar, hacer toda la parte de research, entender el perfil del usuario y entender cuáles son los riesgos de ese usuario. Entonces, esto es un two-sided marketplace. Donde están quienes arrendan, están quienes quieren arrendar. Y la forma para que ese mercado sea eficiente es que genere confianza. Entonces, si uno quiere describir qué hace Yohomi, genera confianza. Por un lado, muestra toda la información de los apartamentos. Y por el otro lado, muestra cuál es toda la información de los usuarios que les permite transar de manera segura. Y nuestras empresas lo que hacen es facilitar ese proceso. Así de simple. Creo que eso es todo. Dudas e inquietudes. Gracias, Daniel. Yo igual voy a hacer una muestra rápida de cómo se vería el proceso dentro de la plataforma integrado completamente ya lo que nos apoya a Trora y nos apoya a Sinacofte. ¿Ya? Y después hacemos la ronda de respondemos las preguntas que tenga la audiencia. Vamos a hacer el demo ahora. Vamos a hacer el demo ahora. Dentro de nuestra plataforma ¿Ven mi pantalla? ¿Cierto? Sí. ¿Ven mi pantalla? ¿Tani? Voy a mostrar en vivo nuestra plataforma dentro del sistema ¿Pueden ver la página? No se ve tu pantalla. ¿No se ve? Se quedó como pegado. No sé si los demás ven igual. Déjame intentarlo nuevamente. Allí sí. Ahí deberían verlo. Ahí sí. Ya. Yo accedí aquí con una cuenta que es una cuenta real de la que utilizamos este es un un agente inmobiliario o un dueño de propiedad y la persona dentro de la plataforma recibe las distintas ofertas de arriendo. ¿Ya? En este caso para esta propiedad el usuario el dueño recibió estas ofertas de arriendo. El sistema recibió la oferta de arriendo de Claudia Rebeco la mía la de otra persona llamada Leonardo la de María Alejandra y la de Carlos Castillo. El sistema determina varios niveles de verificaciones uno nos aporta cuatro horas otro nos aporta Sinacoff y otros fueron construidos directamente sobre el sistema en función del perfil del usuario del tipo de propiedad que busca de cuánto gana de la liquidación de dónde trabaja de la certificación de que realmente trabaja donde dice que trabaja entonces lo que hacemos nosotros es calcular precisamente un scoring asociado al nivel de arriendo de esa persona si este scoring la idea es que tenga por encima de 900 puntos para poder arrendar es decir si se considera un buen perfil si tiene más de 900 puntos y cada dueño o cada corredor puede ver la información del perfil del usuario de las distintas validaciones del fraude internacional de las validaciones financieras las que comentaba un poco Paola pero todo esto está normalizado obviamente a un scoring propio de Ucomi ya porque nuestro puntaje va de 0 a 1000 puntos el de Sinacopi va de 0 a 1000 el de Truora va con rangos de 0 a 10 y nosotros obviamente para construir un único indicador de arriendo por eso tomamos otras variables adicionales a las que ya nos aporta Sinacopi y Truora por ejemplo validamos precisamente donde trabaja la persona se valida el nivel de renta por ejemplo esta persona está en su salario líquido pero esta propia cuesta 330 mil entonces hay una regla que dice que la persona debe ganar tres veces más del monto del cano del arriendo eso también se considera como parte de este puntaje total también se logran los grados de afinidad si la persona pide un arriendo menor a 12 meses tiene mayor riesgo porque obviamente es para corto tiempo si la persona dice un mes de garantía obviamente tiene un cierto puntaje si coloca dos meses disminuye el riesgo grados de afinidad de la propiedad si ella coloca acá que no tiene mascota obviamente el scoring determina que propiedades son actas a lo que ella está buscando propiedades en las cuales el dueño en este caso si no fuma y la propiedad del dueño quiere que o no acepta fumadora y dice que fuma ahí le resta el puntaje ¿ya? y los atributos principales que están todos los datos adjuntos y validados previamente de su documentación de soporte porque más allá de que ella pueda decirme que ella gana esto en el trabajo donde está lo importante es ver realmente con su documentación de soporte por eso se le piden las liquidaciones la FP la constancia de trabajo y en este caso ella no tiene aval por lo tanto su scoring es bajo y obviamente ahí el perfil lo que determina es que no se la riende y si vamos en este caso a otra propiedad a otro perfil en este caso el mío este es mi nivel de scoring ya es mucho más alto y obviamente yo tengo mejor perfil que la persona anterior para esta propiedad porque puede ser que ella tenga mejor perfil para otra propiedad en este caso también exactamente la misma información y la diferencia es que acá como en la ficha anterior vieron que ella no tenía ningún documento adjunto por lo tanto tenía menos puntaje en este caso yo tengo todos mis documentos y mi documentación está previamente verificada de hecho se puede ver y descargar precisamente el documento de FP también sobre mi aval en este caso esta persona es mi aval también su documentación de soporte todo esto es previamente verificado o sea el puntaje no se otorga hasta que la documentación que respalda la información sea precisamente verificada y con eso lo que nosotros estamos construyendo precisamente es lograr que los dueños de propiedades y los arrendadores puedan conocer y evaluar en menor tiempo a las personas que están solicitando de la rienda en este caso este es un perfil que tiene una nota muy baja 28% de cumplimiento tiene 403 puntos y obviamente el informe indica qué atributos no cumple la persona porque esto igual se genera de manera directa qué atributos no cumplen yo les estoy mostrando acá la ficha digital de manera resumen este igual se puede descargar previo como dijo Daniel previo consentimiento con el único fin porque hay una ley que nosotros somos súper respetuosos en eso la ley establece que esto solamente puede ser usado para los fines que están entregando los datos es decir para fines de arriendo es decir estos datos no se pueden vender estos datos no se pueden extrapolar o utilizar en otro negocio que no sea el objetivo de esta persona Carlos cuando entregan un home sus datos los entrega solo para que le evalúen la parte de la rienda no se le entrega para que hagan ningún uso indebido de sus datos que eso es algo elemental y fundamental de hecho la parte de la protección de los datos es un poco lo que les queríamos compartir en esta en esta sesión de cómo nosotros estamos haciendo el proceso digital mucho más fácil más simple seguro y robusto y obviamente apoyándonos en partners estratégicos dentro de nuestro proceso no sé si Dani o Paola quieren por mi lado nada más que agregar yo diría que aquí el apego a la normativa entender obviamente que la información se tiene que usar para los fines que corresponda es súper relevante o sea nosotros en Sinacofi desde ese punto de vista tenemos harta experiencia o sea de hecho es la base de los servicios que entregamos y ahí está la ley de protección de la información está la finalidad de la información y todo lo que obviamente los involucra así que ese tema lo que yo creo que lo importante es que todo lo que puedan obtener a partir de este reporte cierto que nos comenta José está basado en estos cimientos que son muy relevantes perfecto gracias hay una pregunta que para ti dice cualquier persona puede tener los servicios Sinacofi y cuáles son los costos de los servicios a ver a propósito de lo que conversábamos cierto hay una ley que indica que para poder obtener estos servicios tiene que ver una finalidad y la finalidad es para poder tener hacer un riesgo de crédito o un riesgo comercial si esa es la finalidad de obtener la información podrían consultarnos a nosotros la idea que en este ambiente en este en este foco del arretamiento cierto sea a través de Youhomi pero Sinacofi también está tiene planes y tiene plataformas para poder atenderlos si es que se requiere pero hay que atender que el objetivo es para riesgo comercial o para riesgo de crédito de evaluación de crédito perfecto porque lo aclaro es un tema que no es menor la pregunta es súper interesante porque antes uno podría sacar un informe comercial de cualquier persona José yo podía sacar un informe tuyo podía sacar el de mi vecina el de algún pololo etcétera para poder ver efectivamente cuál es la situación hoy día eso no es posible no sé si hay más preguntas acá en el grupo pueden hacer las preguntas que estimen en la audiencia los espectadores cuál es la diferencia entre la información proporcionada por Sinacofi y por Dicom yo puedo responder una parte y luego puedo responder la otra parte hay una parte sustancial obviamente el informe de Dicom primero es costoso cuesta cerca de 14 mil pesos segundo la parte del inmediatez y más con esta crisis nosotros hemos tenido casos arrendatarios en los cuales se les pide el Dicom y cómo va a salir a una oficina a comprar el informe porque de hecho muchas veces la página en la que se genera no está disponible y nosotros de acuerdo a esto duramos cerca de un año desarrollando todo el modelo del arrendamiento para que fuera completamente digital simple intuitivo empezamos a precisamente determinar que habían datos que se generan de una manera completamente digital y de hecho es mucho más un poco más robusto por eso también está Tror acompañándonos en esto porque requeríamos esa parte de validación de validación del aspecto judicial que no lo tenían ni el aspecto un poco del fraude ya al menos particularmente yo he visto ambos informes del Dicom y cuando comparo con la ficha digital que tiene los datos de Truora tiene los datos de Sinacopi más otros datos que nosotros hemos construido porque hay datos que los propios usuarios cargan como la parte laboral y ahí obviamente es donde vemos que tenemos más información y con una mayor utilidad para hacer el rendimiento mucho más simple esa es como la respuesta que podía yo desde Ujomi y ahora Paula desde el punto de vista Sinacopi no, pero mira yo creo que diste en varios de los diferenciadores obviamente de la información tiene que ver con la disponibilidad de la información de hecho estaba dentro de lo que comentamos inicialmente está también la información en términos de la calidad y de los procesos para poder adaptarnos la amplitud de la información en términos de aportantes de morosidad o protesto lo que sea también es relevante y te diría que las principales diferencias tienen que ver básicamente con el servicio propiamente tal de la forma como se entrega de como uno se involucra de como uno participa en el proceso de cara a sus clientes y también otro de los temas que hemos dado cuenta en nuestro proceso con Yujomi es la inmediatez nos ha pasado de que a veces el proceso es vulnerable en el sentido el tradicional porque si yo genero un informe de hace un mes nadie garantiza de que justo ayer que decae morosidad y tenga un protesto y ese es el punto porque si se trata de la inmediatez de que puedan evaluar en tiempo real requiere saber la nota hoy no la nota que tuvo hace 15 días ni hace un mes atrás y ahí es donde es relevante no solamente sumar los datos de Sinacofi sino todo lo que nos aporta Truora en términos de validar el tema del fraude de hecho las validaciones que nos ayuda de hacer Truora son importantes y adicional como lo dijiste tú Pau de que alguien podía antes generar los informes aquí se valide incluso el DNI del usuario de que ese DNI no esté robado de que no sea adulterado de que no sea manipulado ni siquiera a través de un Photoshop hay ciertos niveles y esa es una de las diferencias que tiene Bihome no es un portal solamente de publicar propiedades es un portal que está hecho para que se cierre la transacción directamente dentro de la plataforma ya por eso está dotado con los temas y nos interesa eso porque obviamente para poder hacer los pagos con WebPay Transbank exige ciertos niveles de seguridad para nosotros haber integrado Controla también tuvimos que hacer ciertos niveles de hecho de temas en protección de datos junto con SinaCoffee también hay una cierta robustez del modelo que nos obviamente permiten a los usuarios hacer un proceso de renda mucho más simple no sé si Daniel quiere comentar algo no estoy completamente de acuerdo cuando ustedes piensan en el modelo de negocio o sea ¿por qué Hijo mí debería existir? ¿por qué uno necesita que cuando un marketplace es manejado que transmite confianza y todo lo que puede hacer uno para transmitir confianza para poder transar como de lejos o hacerlo de una manera completa es lo que estamos viendo acá por eso el perfil del usuario por eso la parte de fraude por eso la parte de la inmediatez de los datos tiene todo el todo el sentido del mundo la otra pregunta que hacen cuáles son las comisiones por los servicios bueno no sé si es para Sinacopi pero al menos en Yujomi todo este servicio lo que es para los dueños directos cuando ellos hacen el proceso de arriendo todo este servicio es completamente incluido en la comisión que nosotros cobramos cuando se arrienda cuando se arrenda una propiedad Yujomi cobra el 8% del arriendo dentro de ese 8% ya va incluida la información por lo tanto le estamos ahorrando dinero no solamente al arrendatario porque el arrendatario hoy día paga 14 lucas por un informe en papel y aquí directamente en su postulación cuando le da click a quiero arrendar automáticamente el anunciante recibe toda la historia de ese arrendatario cuánto gana dónde trabaja obviamente hay unos niveles de validación avanzada que son los que nos da Trora y Sinacopi y esas son validaciones mucho más avanzadas en cuanto a lo que son corredores y dueños los corredores y dueños los corredores y agentes cuando publican con nosotros y arriendan una cosa es la publicación de la propiedad y otra es cuando arriendan cuando se logra hacer el proceso de arriendo las comisiones que ellos cobran en este caso son los corredores tradicionalmente cobran el 50% esa comisión aquí se mantiene es decir pueden configurar la comisión que ellos quieran solo que de ese 50% el 10% es de la plataforma que incluye la validación de los perfiles que incluye la información que acaban de ver que incluye la recepción del pago la tramitación del pago la gestión del contrato la firma electrónica con clave única es decir tiene 5 atributos esa comisión esa es la otra de las diferencias obviamente cualquier usuario puede ir directamente y comprar las validaciones aparte pero tendrían que sumarle la parte del contrato la firma electrónica la recepción del pago está hecho para que tenga más beneficios y que lo puedan utilizar nos quedan un par de minutos demandan una pregunta creo que para ti Daniel ¿cuáles son las fuentes de información de récord criminal y antecedentes legales y alerta de medios? listo de atrás para adelante alerta de medios es una validación de buscamos periódicos miramos los periódicos más comunes para tratar de hacer una alerta eso tiene que ser evaluado obviamente no es simplemente porque hay una acusación sea debido proceso pero en Latinoamérica usualmente los periódicos saben de los problemas antes que el resto de la gente para las fuentes de información de tanto el récord legal como antecedentes son todas la información pública en algunos es una conexión por IPI con el gobierno y en otras son información que está expuesta pero nosotros obtenemos el permiso y ninguna de la información que tenemos es privada entonces si por ejemplo alguien está en proceso nosotros respetamos todo ese debido proceso una acusación o un proceso legal no significa un antecedente porque nosotros y todas las compañías y todos los estados presumen la inocencia entonces lo importante es entender que no es un caso en proceso sino un caso concluido y de instituciones legales muchachos me tengo que retirar porque tengo una acción de interrumpir llegamos al fin del webinar agradecerles a todos los asistentes agradecerte a ti Paola y a ti Daniel por el tiempo y la dedicación y bueno nada seguimos conversando y a seguir avanzando en el modelo de transformación digital para la región muchas gracias que les vaya bien a todos buena tarde hasta luego que les vaya muy bien adiós gracias